Lectura del libro de Isaías Alegrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alegrense de su alegría, todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos, y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo, y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor, conocerán su poder. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo, y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús, diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Yo os aseguro, o cambiáis y os hacéis como los niños, o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. ¡Gracias! 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 Gracias.